Museo Nacional de Antropología Tlaloc, Dios de la Lluvia Al director de la construcción le fue encomendado el transporte de las piezas que se iban a exponer en el nuevo museo. La más importante de ellas era el monolito Tlaloc, Dios de la Lluvia, con un peso de 167 toneladas y que yacía en el pueblo de Coatlinchan, a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Se cavó un foso de 3 metros de profundidad para colocar una plataforma debajo de Tlaloc. Se construyó una plataforma de 24 metros de largo y de 6 de ancho con vigas y cables de acero. El peso total de la carga para transportar a Tlaloc fue de 250 toneladas. El pueblo presenció la partida de Tlaloc, el Dios de la Lluvia, con profunda tristeza. El traslado fue supervisado por los arquitectos y los arqueólogos. Se levantaron o se cortaron 300 cables, incluyendo 50 líneas de alta tensión. Es curioso observar que, aun cuando el reporte del tiempo no pronosticaba lluvia, para ese día, al entrar Tlaloc a la Ciudad de México, cayó un aguacero torrencial que duró una hora y media, un hecho por demás inusitado para esa época del año. Entrada y paso de Tlaloc a través de la plaza principal, el Zócalo. El Dios fue transportado a lo largo de la carretera, desde Coatlinchan hasta el bosque de Chapultepec. Y después de atravesar la ciudad, llegó finalmente al museo, situado al poniente de la capital. A pesar de que era casi medianoche cuando Tlaloc atravesó la ciudad, más de 60 mil espectadores siguieron su ruta y aclamaron con entusiasmo su llegada al nuevo museo. El monolito, que había permanecido durante siglos en una posición horizontal, se hirguió nuevamente mediante una tecnología acertada. Tlaloc, Dios de la lluvia, Museo Nacional de Antropología.